Pano del PRI o del PRD, yo conozco mexicanos honorables que vienen de esos partidos, ¿por qué tengo que calificarlos yo de que son todos corruptos o todos deshonestos o todos tienen una historia? Yo no creo eso. Cuéntame, ¿es verdad, no como lo es y no como lo escribí, que te buscaron los dirigentes de PRI, PAN y PRD para que fuera su candidato presidencial? Primero nada más dime si o no, si te buscaron o no, platicamos. Yo no de velo por profesión, porque soy muy serio. Hola amigos, gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Política. Hoy estaremos hablando del senador morenista Ricardo Monreal, que habló en el espacio del programa de Joaquín López Dóriga sobre su carrera y sobre su intención de su posible candidatura presidencial. Y que también señala, aunque López todavía queda con la boca abierta y con el, con la, está sorprendido señalando que tanto el PRI como el PAN y el PRD, la oposición pues sería una buena opción en caso de que no tuviera la oportunidad de estar al frente en el partido de Morena. Así que realmente yo siento, como muchos mexicanos sienten, es mi forma de pensar muy personal, yo poca confianza le doy a este Ricardo Monreal, será muy capaz, pero creo que muchas de sus acciones, sus dobles discursos, sus dobles intenciones, siempre está al frente de su credibilidad, ha sido pues, no hay la confianza con él y esto prácticamente la gente, los ciudadanos están insatisfechos para que sea el candidato de Morena. Creo que si no ha sido fácil la carrera de este Ricardo Monreal, también considero que es parte de tener una postura tan ambigua que eso ha sido, que lo han etiquetado como un doble cara. Y esto prácticamente, pues Ricardo Monreal ha sido, aunque sea mesurado, ha sido muy, ha sido, podría decir, no es confiable, no es confiable y no hay confianza, y cuando no hay confianza, pues no hay, no hay ni la menor opción de tenerlo como un candidato para, de manera presidencial. Así que veamos el video, para que vean hasta donde, este, desplaya Ricardo Monreal con López Dóriga. No, Joaquín, no creo, yo no descalifico a nadie que venga del PAN o del PRI o del PRD, yo conozco mexicanos honorables que vienen de esos partidos, ¿por qué tengo que calificarlos yo de que son todos corruptos o todos deshonestos o todos tienen una historia? Yo no creo eso, no generalizo, porque me parece que en los partidos hay gente honorable y honesta, no todos son pillos, no todos son corruptos, pero bueno, es un tema de, que está en el momento en la discusión. Hablamos de mencionar PAN, PRI, PRD y eso me lleva a un tema. Cuéntame, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, morenista, fundador, coordinador de la bancada de Morena, cuéntame, es verdad, no como lo es y no como lo escribí, que te buscaron, los dirigentes, de PRI, PAN y PRD, para que fuera su candidato presidencial, nada más, primero nada más dime, sí o no, si te buscaron o no, platicamos. Bueno, porque mira, yo no de velo por profesión, porque soy muy serio, pero platiqué con ellos en octubre, noviembre y diciembre, estuvimos muy cerca de llegar a acuerdos, este... Para que tú fueras su candidato. No, no, para el país, o sea, es que son temas muy delicados que yo no quiero faltar a ninguna... Bueno, pero yo sí puedo. No, pero no, yo no, digo, fue... Joaquín es muy listo, sus años de experiencia. Por cierto que fuiste el primero que sacó lo de la objeción, este... Yo lo sabía desde la tarde, aquello de las 3 de la tarde, pero tú lo sacas a las 4 y media, nadie lo sabía, nadie lo sabía. Y tus fuentes son muy buenas. Pero bueno, volviendo a eso, no, yo estoy ya... Intenté hablar con ellos, hablamos con ellos, los respeto a los 3, pero ellos tienen sus propios candidatos, sus propios mecanismos, y no se logró. Este, además yo luché mucho dentro de Morena, soy fundador, y al final decidí quedarme en Morena. Sí, sí. Este, en diciembre decidí mantenerme y luchar, aunque no ha sido fácil el clima de hostilidad, para mí no ha sido fácil levantarlo, superarlo, o mi independencia y mi racionalidad y autonomía de criterio me hace alejarme a veces de la toma de decisiones. Pero estoy firme, estoy preparado y estoy intentando lograr avanzar dentro de Morena, convenciendo de que soy el mejor de los 4, con el mayor... con la mayor experiencia acumulada. Nadie tiene la experiencia política que tenemos, lo digo sin ambajes y sin falsa modestia. Y estoy tratando de luchar, Joaquín, de lograr un espacio y un lugar legítimamente. No sé si lo logre, tampoco me voy a suicidar si eso no sucede. Bueno, en esa eventualidad, que yo es la que veo, perdón que te lo diga así, derecha a la flecha, yo veo que ese proyecto de la oposición no está muerto, está solo pausado, Ricardo. Bueno, no, es que, bueno, yo en este momento, en este preciso momento, desde diciembre tengo tres meses que decidí participar en Morena. Hace un mes, cinco semanas, Morena me reconoció en mi legitimidad de ser aspirante, y junto con otras tres personas, ha declarado formalmente que soy un aspirante. 18 meses después, tardíamente. Y ahora estoy intentando construir un proyecto de nación serio, progresista, profundizar la vida democrática del país, continuar con el cambio de régimen. Pero no hay nada todavía dicho, Joaquín, yo estoy en ese proceso de aceptar las reglas. Una vez que se lance la convocatoria al interior de Morena, ya definiré si las reglas son acordes con lo que yo pienso y con lo que yo estimo pertinente aceptar. Pues yo ya veo yo, claro, que no son acordes con lo que tú piensas ni lo que has estimado, porque va a ser la encuesta, dos encuestas de Morena, que ni Ebrard ni tú, pero estoy hablando contigo, aceptan. Yo no acepto eso, Ebrard tampoco lo acepta, el otro día lo escuché, y lo ha comentado, y yo creo que es un momento difícil, de coyuntura. Y voy a hacer lo que la gente me diga. Aunque ha sido muy difícil para mí sortear climas de hostilidad, estoy convencido que es lo mejor para mi país. Porque en ese sentido, lo que me preocupa y lo que me interesa es México. No tengo ninguna otra ambición. No quiero nada más. A mi edad, después de, que tú y yo lo hemos comentado, pero después de ser tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador, alcalde de la ciudad, estoy más en un proceso de cuanimidad y de prudencia para servir al país, sin demagogia y sin retórica, pero sí estoy preparado para lograr ese propósito que me he propuesto. Alguna vez un político dijo, estoy preparado para hacerlo, pero estoy más preparado para no serlo. Sí, sí, recuerdo esa anécdota, y lo repetían. He escuchado dentro de mi vida pública, he conocido a grandes políticos. ¿Y tú estás preparado para hacerlo, pero estás mejor preparado para no serlo? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿la Ciudad de México no es una opción para ti? Mira, yo vivo en la Ciudad de México, fui alcalde en la Cuauhtémoc, y la gente, yo le agradezco, por cierto, que se haya portado tan bien conmigo. Es una gran ciudad, es una ciudad generosa, pero yo estoy pensando en ser candidato a la presidencia de la República. Ah, lo acabas de mencionar, la edad, y yo creo que no tienes, ¿cuántos años tienes? Tengo 62 años. Pues no tienes derecho a hablar de la edad. Tienes razón, tú y yo lo hemos platicado. Me parece que es una cuartada que hables de la edad. Oye, 42 años tengo en el servicio público. Yo tengo 55 en el mío. 55. Sí. Yo tengo 76 años, acabo de cumplir, así que a mí no me vengas con lo de la edad, por favor. Con la lucidez que tienes, parecieras más joven. Pero, no, hay gente, yo conozco de 80, mi suegro tiene 89, 90 años, y tiene una lucidez impresionante. Entonces, pero, entonces, no me vengas a mí con el cuento de la edad. Tiene razón, tiene razón. Para no ser jefe de gobierno y luego tratar de ser presidente de la República. No, no. Ahí lo tienen, amigos. Realmente, estos políticos actuales, del PRI, del PAN y del PRD, no han entendido una cosa muy, 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 no tienen una cosa muy clara, mexicanos. Los tiempos pasados quedaron en el pasado. Hablando políticamente, podemos decir que estos políticos están dando muestras de que solo ven sus intereses, que el pueblo ya decidió, ya tiene bien clara su postura, que ratificará prácticamente lo que no quieren los mexicanos. Ratificar que no vuelvan esos políticos corruptos que siempre se han manejado con un nivel de obtener beneficios, privilegios y sacar siempre el provecho del erario público. Los tiempos ya cambiaron, la oposición nunca ha intentado en estos cuatro años en que inició la cuarta transformación, la oposición nunca intentó negociar, nunca se puso a la altura de la necesidad de los mexicanos. Los tiempos siempre tuvieron la postura de recuperar el poder, de recuperar los privilegios, de recuperar solamente el beneficio para cada uno de ellos. De unos cuantos, como siempre, anteriormente, así se manejaba la política en este país. Por eso vuelvo a repetirles amigos, los tiempos han cambiado y creo que el tiempo de decidir la tenemos usted y yo y todos los que pensamos que el bien para México es la transformación de este país. No sé cómo lo ven ustedes amigos y amigas, yo los invito a que me regalen su poderoso like, que compartan esta información y se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!